Música Bueno pues muchísimas gracias muchachos, aquí estamos una vez más como todos los martes con Denis Leys Sánchez para hablar acerca de tecnología y de todas las preguntas que ustedes nos hacen a través de info.buenosdieslatino.com así que como siempre, Denis gracias por estar acá Gracias por invitarnos Tú sabes que esta semana muchas personas se preocuparon porque hubo aparentemente un problema, dicen que fue un problema en los servidores, etc. pero que afectó a United Airlines, afectó a la bolsa de valores y afectó al periódico Washington Journal y entonces muchas personas piensan que quizás fue un ataque cibernético y ahora la gente dice, con tantos ataques cibernéticos, ¿qué tan seguro estamos nosotros en el internet? porque si logran entrar en estos lugares supuestamente tan bien protegidos, ¿qué podemos hacer nosotros? para que no entren a donde nosotros estamos Bueno Carlos, tenemos que tener presente que también que esos lugares son puntos, son miras que tienen los hackers por sus razones, no sé cuáles son, pero bueno, ellos tienen sus razones nosotros no somos una mira para un hacker Ahora, ¿cómo están más seguros en internet? Primero tenemos que saber dónde vamos, qué estamos haciendo y qué buscamos Si estamos buscando algo que no está correcto, vamos a encontrar ataques, por supuesto Siempre lo digo, las recomendaciones más eficientes para nuestra seguridad en internet es, primero, no abrir nuestras cuentas de banco, no abrir nuestra información privada no hacer aplicaciones donde nosotros pongamos nuestro seguro social en cualquier página que nos ofrezca un trabajo Eso es un detalle muy importante, que muchos ponemos cualquier aplicación y no sabemos dónde está terminando esa aplicación y ya que, si ya estamos haciendo una aplicación, por ejemplo ¿Es una solicitud de empleo? Sí Aunque te pidan toda esa información, ¿no recomiendas que se llene? Bueno, primero tenemos que chequear el sitio que nos está pidiendo esa información si es un sitio seguro, si tiene certificados de seguridad la política privacidad, los reviews que tiene ante el internet buscar información antes de nosotros completar una aplicación donde pongamos toda nuestra información o lo contrario, ponemos toda nuestra información y, por ejemplo, como el seguro social y otros datos más importantes dejarlo vacío hasta que ellos te llamen y tú puedas que haya una corroboración Buena idea Ahora, la recomendación más importante que siempre doy a las personas cuando están suscribiendo en internet y están entrando a su Facebook, a su Twitter, a su cuenta de banco no hacerlo en redes privadas perdón, no hacerlo en redes públicas como un McDonald's, como un Burger King como en cualquier sitio que nos conectemos en internet o tampoco hacerlo en nuestro celular que la mayoría de las veces estamos conectados a nuestro celular en redes Wi-Fi buscando buscar internet gratis para abrir nuestras aplicaciones ¿para qué? para no consumir nuestros datos pero no sabemos quién está detrás de esas redes públicas que nos puede estar un surfer o sea, que nos puede estar chequeando nuestra información Ahora, recomendación, usar líneas VPN o sea, conexiones VPN que son conexiones mucho más seguras ya que vamos a estar en una red pública eso cierra casi todos los puntos de acceso una red VPN simplemente es una conexión segura entre tu computadora y el destino final a través de un túnel o sea, nadie más puede ver esa información ¿Cómo podemos conectar a través de VPN? existe muchísimo, buscar información en internet existe muchísimos proveedores de internet proveedores de páginas web proveedores de servicios de internet que nos dan la posibilidad de contratar un servicio VPN esto tiene un costo mensual o tiene un costo anual buscar los mejores costos a nuestra conveniencia y eso nos va a dar un certificado de seguridad mucho más potente incluso estamos en otro país y queremos hacer llamadas telefónicas donde en otros países bloquean los puertos de comunicación con redes VPN podemos tener una comunicación directa en Estados Unidos porque esa comunicación, ese tráfico corre como si estuviera en Estados Unidos no en ese país de origen Oye, muy interesante vamos a examinar eso con más atendimiento otra pregunta que tenemos por acá que el público nos ha hecho es si hay aplicaciones que las personas pueden bajar para sus teléfonos, etc. para sus tabletas ¿existen aplicaciones también para computadoras? o sea, si hay personas que quieren bajar las aplicaciones todos los días inventan una aplicación diferente para cualquier cosa ayer estábamos viendo una que te mide el estrés estaba todo el mundo aquí midiéndose el estrés en una aplicación de un teléfono celular ¿estas aplicaciones también pueden bajarse a computadoras? bueno, mira una aplicación ya sea para un iPad o un teléfono celular son extensiones completamente distintas a lo que es un sistema operativo ahora ¿qué es lo que muchas personas hacen? o ¿qué es lo que se recomienda en este caso? instalar un programa donde te permita bajo ese programa en tu computadora te crea como una plataforma virtual el cual simula que tú tienes un celular dentro de tu computadora y todas las aplicaciones como WhatsApp como Instagram todas las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro celular podemos instalarla en esa aplicación en nuestra computadora simplemente buscar un poquito en internet sobre hay una aplicación muy útil que se usa mucho y yo la he probado y yo bastante seguro se llama BlueStack esa aplicación podemos buscarla e instalamos en nuestra computadora y es tan fácil como un celular BlueStack BlueStack Blue como azul BlueStack y es como tener un teléfono celular dentro de la computadora y ahí ponemos todas las aplicaciones de un teléfono celular y esto bueno pues fíjate no sabía yo pensaba que tenía que ser solamente en los iPads porque trabajan con diferentes sistemas operativos no es que sean sistemas operativos distintos simplemente que son aplicaciones son extensiones donde no corren un sistema operativo es por eso que se hace esta instalación en nuestra computadora de esa aplicación que es una aplicación madre que crea una aplicación virtual y es gratis si BlueStack ok como la podemos conseguir en computadora en una computadora de escritorio hacer un search en internet o sea buscarla en Google lo que sea y bajarla buscar los reviews siempre digo no descargar de cualquier primer sitio que veamos simplemente ver que ese sitio es el oficial porque muchas personas se benefician cuando tú descargas una aplicación o un programa de su sitio web porque te están introduciendo programas de tercero que es la manera de ganar dinero es la manera de meterse en tu computadora y recomiendas eso de instalar estas aplicaciones en computadoras o no no creo que es buena no es que eso no determina simplemente tú estás instalando un software en tu computadora que estás instalando aplicación para las personas que no pueden vivir sin su celular y necesitan trabajar en la computadora es una vía más de tener dos cosas al mismo tiempo imagínate pero no le quita memoria no le quita esto bueno consume memoria sí consume memoria pero te repito va en dependencia del uso que tú le vayas a dar es tu gusto personal en este caso entiendo bueno la próxima pregunta que tenemos por acá aparentemente ahora que estamos en vacaciones muchos niños están en las computadoras haciendo juegos jugando juegos de video etcétera pero puede que se por alguna casualidad se encuentren con páginas pornográficas y entonces una madre nos envió una carta a info.bonosdiaslatino.com preguntando ¿cómo puede hacer ella para bloquear este tipo de páginas para que su hija o su hijo no las encuentren que están jugando y de buenas a primeras se encuentran con estas páginas que se les aparece en medio de esos juegos? todas las computadoras traen una sesión que se llama parte y control o control de padres esta sesión debemos creársela a nuestro hijo habilitarla en la computadora que muchas veces no lo hacemos la mayoría de las veces el hijo sabe más que el padre porque el padre está ocupado con su trabajo ahora hay las recomendaciones que lo lleven a un servicio técnico o a un servicio especializado donde le configuran la aplicación o le configuran la sesión que se llama control de padre ¿qué tenemos con esta aplicación? que no permitimos que nuestros hijos entren a las páginas que nosotros decidamos que no son páginas confiables podemos predeterminarla o ya vienen predeterminadas por el tipo de contenido que hay en esa página e incluso podemos restringir el horario de nuestros hijos en el internet yo quiero que esté de 8 de la mañana a 12 del día pare para que vaya a launchar no coma dentro de su propio cuarto para que sacarle un poco del mundo de la computadora podemos restringir con estas aplicaciones también los routers la mayoría de los routers ahora vienen con esa aplicación también que no tienes que bloquearse desde la computadora puedes entrar a router y puedes hacerlo desde ahí podemos buscar qué tipo de routers tenemos podemos buscar la información de ese router ir a la página oficial de ese router o sea el moro y buscar información de cómo habilitar y cómo instalar el control de padres en el internet de la casa entera la mayoría de compañías de cable y todo eso ofrecen este servicio no, ellos no te ofrecen ese servicio ellos te dan una opción una opción de en el router que te instalan o tú pones tu propio router y tú configuras ese feature que tiene ese router pero lo que más recomiendas es que traten de restringirlo pero si no pueden que vayan a ver a un técnico una persona que sepa cómo hacerlo y así pues porque hay muchas personas que trabajan como tú dices están en otras cosas y no atienden a lo que están haciendo los hijos en el internet y es un peligro que es bien delicado sí es muy delicado pues Denny como siempre ¿cuál es tu teléfono para las personas que quieran hacerte algún tipo de pregunta? 813-444-0110 813-444-0110 anótelo 813-444-0110 813-444-0110 llamen a Denny y háganle cualquier tipo de pregunta o envíenos sus inquietudes a info arroba buenosdiaslatino.com para preguntarle aquí en el próximo segmento el martes de la próxima semana como siempre gracias Denny gracias por invitarnos el doctor de nuestras computadoras aquí en MiraTV gracias por ver el martes